El plazo fijo es para gente que no sabe invertir. Podrías ganar hasta 10 veces más de lo que obtenes con un plazo fijo. Quédate a ver el video y aprende. De todas las inversiones que hay, tal vez el plazo fijo es la más fácil, es la más cercana y es la que generalmente la gente está acostumbrada a hacer. Pero en rendimientos, esto para mí no tiene ningún sentido. Al menos ahora mismo, a día de la fecha. Esto que vas a ver ahora es una información que me llega por mail vía Invertir Online, que es el portal o el broker donde yo invierto que lamentablemente no está patrocinando este video. Y lo bueno de esto que te estoy comentando este domingo antes de irme a dormir, es que si vos hubieses tenido en cuenta esto que te voy a mencionar, tal vez podrías haber ganado hasta 10 veces más. Vas a entender la diferencia de invertir en un plazo fijo, en acciones o en CDRs. Y esto va a estar reflejado en tu ganancia. De ganar 3.000 pesos, tal vez a ganar 36.000 con el mismo monto de dinero. Quédate a ver este video hasta el final, si no, no vas a aprender. La información está totalmente gratis en este canal. Entre todas las inversiones que uno puede llegar a hacer con dinero real, están los plazos fijos, que tal vez es la más cómoda, es la más fácil y es la que prácticamente todos los que iniciamos en la inversión seguramente habremos puesto un plazo fijo. Yo soy el primero que los he utilizado. Pero hoy en día realmente no rinden. Aunque mucha gente que no espabila un poco, sigue poniendo plazos fijos. Lo cual para mí es algo terrible, porque no solamente estás perdiendo de ganar en una inversión que realmente valga la pena. Desde mi punto de vista, considero que no vale absolutamente para nada poner la plata en un plazo fijo. Esta información que te voy a mostrar me llega vía mail de la gente de Invertir Online, que nos hace un reporte como usuarios a los clientes de esa plataforma, que lamentablemente no está patrocinando este video. Ustedes, que son mis viewers, o la gente de esta comunidad que apoya al canal, son los que patrocinan compartiendo, gracias a Mercado Pago, que les dejo el link, un apoyo al canal. Así que esta información va para todos ustedes. Si ustedes hubiesen invertido en el mes anterior, esto es un recuento y una información que está ya cerrada y chequeada, de que si ustedes hubiesen puesto 100.000 pesos en un plazo fijo, hubiesen obtenido este resultado que están viendo acá al costado, que es básicamente cómo definirlo. Creo que la palabra correcta es una miseria. Eso es lo que rinde un plazo fijo, una miseria. 100.000 pesos están rindiendo lo que ustedes ven acá mismo. Esto es muy poco. Pero, por ejemplo, si ustedes hubiesen puesto tal vez ese mismo dinero, ese mismo monto por 30 días en acciones o CDRs, que ya tienen una complejidad tal vez un poco más alta, sería el segundo paso después de invertir en un plazo fijo, se hubiese rendido de una manera muy distinta. Tal vez alguno tiene más riesgo que otro. Pero bueno, esto es una inversión. De eso justamente se trata. Para eso invertís. La gente que está apurada y que no puede ver un video completo o que compran una acción un lunes y si no subió al martes ya la quieren vender. Bueno, esto déjenme decirles que no funciona así. No es poner dinero y todos los días uno va a estar ganando fortunas o sumas que son, vamos, millonarias. No funciona así. Pero ahora lo vas a ver y te lo voy a explicar con un poquito más de detalle. Por ejemplo, a diferencia de las acciones, plazo fijo y CDRs, son cosas totalmente distintas. Porque, por ejemplo, en los CDRs podemos invertir pesos y recobrar o vender esas acciones y recuperar ese dinero que invertimos en pesos, tal vez en dólares. O mismamente también puedes hacer una inversión directamente en dólares. Las acciones en Argentina las puedes pagar en pesos. Si tenés acciones que ya te hice un video acá arriba a que deberías ver urgentemente, que habla de acciones que están menos de mil pesos. O sea, eso es menos de un dólar. Y si no estás aprovechando ese tipo de opciones a la hora de invertir, bueno, creo que al menos deberías conocerlas. Después también te hice un video hablando de cinco acciones que son todo lo contrario. Arriba de mil pesos. Las más caras de Argentina. Que entre ellas, por ejemplo, está la acción de YPF que es una de las número uno en mi portfolio. Pero no me quiero ir mucho por las ramas porque este video trata de cuánto hubieses ganado si hubieses invertido en acciones, en CDRs o en un plazo fijo. Y la diferencia es brutalmente abismal. Eso sí, tenés que asumir el que podés tener un riesgo. El plazo fijo es un número cerrado. De 100 mil, como te mostré y te vuelvo a mostrar acá, si ponías 100 mil pesos, tenías en 30 días un rendimiento de 3%, que vendría a ser algo así como al final de esos 30 días, 103 mil pesos. Una verdadera miseria. Parece un chiste, pero no. Eso es lo que hoy rinde. Por otra parte, si hubieses invertido en estas tres acciones que estás viendo en pantalla, habrías tenido otro tipo de rendimiento. El rendimiento de estas acciones, por ejemplo, del grupo Galicia, fueron de 38,5% como estás viendo ahora en pantalla. Si invertías 100 mil pesos, hoy tendrías 138 mil 540 pesos argentinos. Es por eso, tal vez, este tipo de acciones son relevantes y mucho mejor que la opción del plazo fijo. Como también te he hablado y te dejo acá arriba otro video de una de las acciones más económicas que tenemos en Argentina, que es comercial del plata del cual ya hice un video, te estaría dando exactamente lo que estás viendo en pantalla, que serían algo así como un 26,5% de ganancia. Si hubieras invertido 100 mil pesos, en 30 días hubieses juntado 126 mil 490 pesos. La diferencia creo que es muy distinta a los 3 mil pesos con el mismo dinero. Acuérdense, saldo inicial para invertir 100 mil pesos en un plazo fijo o en estas acciones. La siguiente es Pampa Argentina, que te hubiese dado un rendimiento de un 21,5%. O sea, si hubieses invertido 100 mil pesos, tendrías 121 mil 530 pesos. Este tipo de tres acciones que te estoy mencionando, que son las que me comparte YOL, hay seguramente acciones que han rendido más y rendido menos. Por otra parte, si no hubieses invertido en acciones y hubieses decidido tomar el riesgo de invertir en CDRs, estos tres que vas a ver ahora, dieron este rendimiento. Y te vas a encontrar con que Banco Bradesco tuvo un rendimiento de 26,7%. Si hubieras invertido 100 mil pesos, tendrías 126 mil 700 pesos argentinos. Otra opción bastante interesante, ¿a que sí? Si hubieses invertido en Starbucks, hubieses tenido un rendimiento del 21,9%. Quiere decir que si hubieses invertido 100 mil pesos, tendrías 121 mil 860. Una opción más conocida, tal vez y más cercana, aunque me imagino que Starbucks ya la conoces y estamos hablando de la cafetería. Pero en este caso vamos a hablar de Meli, que es Mercado Libre. Seguramente la conoces, estás en Argentina, en México o tal vez en Colombia, está disponible para poder invertir Mercado Libre. Que te hubiese dado de rendimiento algo así como 21,1%. Si hubieras invertido 100 mil pesos, tendrías 121 mil 60 pesos argentinos en un rendimiento de 30 días. ¿Qué? Te dije, no tiene nada que ver. Aunque la acción baje y no crezca lo que uno tal vez está reflejando en esta información de estos 30 días, tal vez a lo mejor, bueno, estás incluso ganando un poco más que 3 mil pesos. Creo yo que la diferencia, bueno, no hay que pensarlo mucho. Solamente tenés que saber cuáles son los recursos para vos poder empezar a invertir. Para eso tenés brokers como puede ser Bullmarket, Invertir Online, Cocos Capital, Wallah. El que vos decidas. Hay un montón y ninguno de estos está patrocinando este tipo de contenido. Esto que estás viendo es totalmente gratuito. Aunque si te gusta y querés apoyar a que siga haciendo este tipo de videos para que vos aprendas sin tener que ir a una academia, podés colaborar con el link que te dejo abajo de Mercado Pago. Que eso hace y me motiva a seguir haciendo este tipo de contenido que, como te digo, es totalmente gratuito. Al igual que el grupo que tengo en Instagram, donde podés entrar y ver las noticias que voy publicando todos los días para que entiendas cómo se mueve este mercado y cuál puede llegar a ser realmente una opción para empezar a invertir. Ojo, yo no recomiendo ni tampoco hago asesorías a la gente. Yo te cuento lo que yo hago en mi canal de YouTube para que vos puedas analizar y tomar tus propias decisiones en cuanto a tus primeros pasos de inversión. Es muy importante que lo hagas si es que realmente te interesa aprender cómo ganar un poco de dinero extra utilizando, bueno, estas herramientas que tenemos disponibles y las podés manejar. Tanto desde tu teléfono móvil como desde una computadora. Ya tenés una conclusión de si poner un plazo fijo tiene algún sentido. Creo que desde mi punto de vista no lo tiene. Pero cada uno puede hacer de su economía y sus inversiones como le dé la gana. Yo, desde luego, en mi portafolio no tendría ningún tipo de plazo fijo. También te hice un video hablándote de las letras que deberías ver. Ahora, antes de terminar este video, si te quedas hasta el final, YouTube va a entender que tiene que recomendarte otro tipo de video. Si es que este te gustó, lo comentas y dejas un like. Seguramente te va a dar la mejor opción para vos. Te comento que me podés seguir en Instagram y es arroba Facundo Moroso. Vas a poder ingresar al grupo que tengo y que ya te dije que es totalmente gratuito. Donde te vas a encontrar con noticias y vas a poder sacar vos tus propias conclusiones acerca de las empresas que están en tendencia. O que por ahí pueden llegar a dar un puntapié y hacerte ganar plata tanto a vos como a mí. Pero ojo, yo no hago recomendaciones. Simplemente te comparto información para que vos puedas leer y aprender. Espero que este video te haya gustado, te haya sido informativo. Acuérdense de colaborar con el canal, dejar un like, compartírselo a sus mejores amigos que tienen ganas de invertir o tienen ganas de empezar a entender un poquito más de finanzas. Nos vemos en un próximo video. Chao.